Dale, ese es mi hijo, ese es Cristiancito, dale Cristiancito, vaya a ti papi, dale por favor, dale si, mira, 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 ese es mi hijo, dale Cristian. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la mierda tuya? Yo te dije a ti que yo venía para acá y más te vale que tú ganes, ¿ok? A mí no me importa, ¿viste? Porque yo estoy pagándote, yo estoy pagando para que tú juegues, para que tú en algún día seas un futuro bueno, ¿oíste? Y más te vale que ganes, más te vale, me está oyendo, más te vale, más te vale porque si no vas a ver lo que vas a hacer cuando lleguemos a casa. Mira a ver lo que hace. Este nene hoy en día uno le está pagando y botando a los chavos de uno como si uno se los saca desde los últimos de la uña. ¿Tanto que tú crees de esto, Dios mío? ¿Qué tú traes a tu madre a los juegos? Yo nunca le digo, ella siempre llega ahí. Siempre lo mismo, es lo mismo, siempre lo mismo. Ella se cree que sí, perfecto. Habla bajito que te va a escuchar y después viene otra vez con mierda. Yo no me importa, ella no es más mía, ella no es muy puya. Se va a saber qué está hablando este. Mal le vale, mal le vale, mal le vale. Sí, sí. Dale papito, sí. ¡Eso! ¡Papito, te quiero papi! ¡Eso es a ti papi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es mío! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Perdón, perdón, perdón ¡Vengo ahora, papi! Ya, atrecemos a mí siempre más unos Los papelones de siempre Cada juego que vengo es la misma